Los sí y los no. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuál es la carne ideal para usar milanesa? El lomo. ¿Qué? Voy a dar a conseguir. Acá en los bordes, sobre todo si tenés así venitas, le haces unos pequeños cortecitos. ¿Sí? ¿Y eso? Eso es importante. Arramar la suerte. ¿Para qué? ¿Qué hacen muchas personas con esto? Agarran, la meten al huevo, así, listo. Meto al huevito. Ni siquiera la reposan en huevo. Lo ideal es reposarla en el huevo. Pero la meten al huevo así nomás y la meten al pan. Nuestra receta para la milanesa perfecta con los datos que nos da Diego. Un kilo de lomo, seis huevos, seis dientes de ajo, una cucharadita de mostaza, una cuchara de pan rallado, un kilo de pan rallado, perdón, cantidad de aceite y sal necesarias, un kilo de papas fritas, tres limones. Esto para poder llegar a ser la milanesa perfecta, señoras y señores. Y lo colocamos ahí. Se da bien el pan. Lo que hace después, tranquilamente, es colarlo a este pan. El palo, la piedra y la piedra. Mi mamá siempre tuvo una piedra. Va de nuevo huevo. Vamos a pasarlo de nuevo por el huevo. Diego, la gente que le pone harina. Sí. ¿Qué opina? ¿Qué pasa con el tema de la harina? Ese es un causante de que se te separe a veces vos cuando por ahí tenés a milanesa que se separa el pan de la carne. Para de la carne. Claro. Bien. Bueno, ahí tenemos. Vamos a hacer caer desde acá hacia allá. Y eso porque así no nos salpica a nosotros. No nos salpico. ¿Ves? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mucha cantidad de aceite es lo correcto. La proporción ideal es una en cinco o una en diez. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés una milanesa de 100 gramos, tenés que tener por lo menos medio litro a un litro de aceite para freír correctamente. ¡Qué buen inglés! Estrellita, entonces. Hasta aquí dejamos frío. ¡Epa! Está la temperatura correcta. Ahí. Una más. ¡Ay, mira eso! Que quede color dorado. No espere a que esté bien oscura porque después, fuera del fuego, se sigue cocinando. ¡Ah, muy bien! Así que ahí estamos. Ya con esto ya lo servimos, con las papitas fritas y listo. ¡Qué delicia! Con la verdad de la milanesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!